Todos los partidos de acá de la Liga son complicados porque ellos están queriendo salir de abajo y nosotros queremos alcanzar la U, pero tras partido, partido, tenemos que ir a jugar y buscar los tres puntos siempre, ¿no? Que va a ser duro esta parte del torneo, donde todo se juega, todo por el todo, así que, nada, sería lindo empezar con el pie derecho, tratar de empezar bien, así que, nada, hay que trabajar y estar tranquilo para ese partido, ¿no? ¿Tener más continuidad en el primer equipo? Sí, sí, como cualquier jugador, ¿no? Creo que día a día trato de hacerlo mejor, tratar de poder estar el día domingo y, nada, es la decisión del técnico, pero bueno, uno siempre trabaja, siempre trata de hacer las cosas bien para poder estar, ¿no?